buenas que tal chicos aquí nos vamos a echar un asalto en farcry 4 lo voy a hacer yo solo porque la verdad que cooperativo lo intento un par de veces y no hay manera así que vamos a descargar mapa si lo llevas a ver antes de empezar el vídeo pues hubiera descargado el mapa y hubiera empezar vídeo pero bueno no está tardando tanto de esta forma pues bueno está esto por ejemplo estos mapas por lo hace la gente son especies de misiones que tenemos que ejecutar hacer asaltos recuperar puestos y bueno en esto pues tenemos que eliminar a todos los enemigos los soldados de min confían plenamente en el seguro que ni siquiera piensan antes de disparar vale el coperillo lanzallama ¿Esto qué pasa? Ahí está A ver Bueno, pues Muy bien, chavales Seguro que por aquí no es Lo sabía yo Sí, señor Hombre, esto está chulo Estilo como el Super Mario Maker Que la gente haga sus niveles Lo que pasa es que por donde pues ya Tenemos que salir Sí, pero por donde pues ya salimos Material nuevo Como me lees aquí a ti También me ve que hagan vuestros muertos de todo Sí, vamos aquí Que haya munición Que haya munición Nos quedamos con el escopetón Vale Hombre La verdad que no sé Es algo chungo, ¿no? Bueno Aquí hay un enemigo Sí Sí Un cabrón Franco picador Eso es lo que dices tú, ¿no? No es que teníamos aquí Lanzaleamos Se me ha subido Cabrón Hijo de puta Ah, qué pena Ah, qué pena Qué duro Bueno, en teoría No me pueden hacer daño, ¿no? O sí Podría que no me podían hacer daño A ver A ver A ver Para que esto Bueno, hubiera molado Que sí Que te haga daño O sea, ¿no te quiero decir? Bueno, ahora estamos en plan Terminéit Sí, señor Terminéit Sí, señor Volveré No tenéis conmigo Hijos de puta Y ahora Ahí Ventilando ya el personal A ver ¿Quién? ¿Quién hay más? Terminéit Hijo de puta ¿Quién queda? Vamos a reventar eso también A ver ¿Quién va a destruir a Terminéit? Voy a acabar contigo Vamos a reventar eso también Si no podéis ¿Esos maricones de dónde están? A ver Ah, vale Pues bueno El mapa es FET A mí no me No me está gustando mucho La verdad ¿Y este hijo de puta? ¡Abajo! Bueno, habrá que ir por allí A ver Si hay otra entrada Si hay otra entrada Si aquí hay negocio Ahí Reventando Todo Reventando Todo Partiéndolo Bueno Pues Ha habido dos cosas Que no me ha gustado Pero bueno Ya que el chaval Vamos a darle a me gusta Y bueno Nada chicos Pues Jugándolo Con otra persona Poderlo para el tema Pero bueno Jugándolo así Pues bueno Para echar unos ratitos Pues también está chulo Sí señor Pues nada Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego